Una colección con obras de los grandes maestros de las artes plásticas mexicanas, incluidos Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, fue recibida con admiración entre el público de la capital estadounidense. Compuesta por 100 obras en papel que dibujan la evolución de la narrativa artística mexicana durante el siglo XX, la exhibición fue inaugurada por el embajador de México en Washington, Carlos Sada Solana, y aparece apenas por segunda vez en el extranjero, luego de una gira por Texas hace medio siglo. Yo creo que esto es lo que tenemos que seguir haciendo para contrarrestar esos infundados pronunciamientos que hay, que no ayudan en nada a una relación que sigue construyéndose gradualmente, todos los días, en todo momento. La colección de dibujos y arte gráfico GM de México se divide en cinco núcleos temáticos, obras de los años 20, 30 y 40, evocaciones del pasado, sueños, imaginación y fantasía, abstracción y deconstrucción y arte psicodélico y óptico. Encontré a grandes amigos, pintores que he admirado muchísimo y realmente es una colección muy completa, mucho es de los 60's, los 70's y sí lo encontré fabuloso y de una gran diversidad, tiene acuatintas, grabado, o sea es una maravilla. La muestra en el Instituto Cultural de México en Washington incluye el boceto de Diego Rivera denominado Carnaval de Huejotzingo. La colección de arte de GM fue constituida en 1968 por el entonces presidente de GM de México, Richard Ehrlich, quien se apoyó en el curador Thomas Cranfield para crear un panorama de la vida cultural de la Ciudad de México. Nos pareció una fantástica manera de dar un ejemplo de lo que fue el arte de México en el siglo XX, hay uno de cada uno casi, no hay pintor del siglo XX que yo conozca que no esté representado en esta colección. El guión curatorial se basa en la estructura original de la primera vez que se exhibió la colección alrededor de 1969 en la Universidad de Texas. La exhibición permanecerá abierta en el Instituto Cultural de México en Washington hasta el 17 de septiembre. Con el trasfondo de los murales del Instituto Cultural de México en Washington, esta exhibición de los grandes maestros de las artes plásticas mexicanas fue sin duda un éxito entre el público de la capital de los Estados Unidos y un reconocimiento más a la vastedad del legado cultural de México para el mundo. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.